Me llamo Diego Peña Blamey y soy el teclaísta del ensamble Rosenmüller. En este minuto me encuentro con la posibilidad de hacer el bajo continuo en este ensamble, una tarea que yo conocía un poco de lejos, pero tampoco era del todo desconocida, pero en este lugar me he podido desarrollar en ese ámbito y es algo que agradezco mucho. Hacerme un poco camino en este tipo de música y acompañamiento, tal como la sonata que hemos trabajado. Y me gusta mucho el componente de flexibilidad que tiene esta música, que uno puede ir armando, ir tejiendo un poco las notas dentro del teclado en mi caso. Estoy muy contento con lo que estoy aprendiendo y tocar con gente porque el teclado es un instrumento más solitario, un ejercicio más de yo solo con el instrumento y salir de eso me hace muy bien humanamente y musicalmente. ¡Gracias! ¡Gracias!